La Secretaría de Gobernación respondió a la petición de diálogo público enviada por el Consejo Nacional de Huelga al Presidente de la República el pasado día 10. En resumen, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación dice Como no se establece la relación de su solicitud con la celebración de la Olimpiada para el caso de que su intención sea amenazar con actos que tienen, tiendan a impedirlos o estorbarlos, reitero la decisión del gobierno de hacer uso de los recursos legales para que pueda efectuarse normalmente y el derecho que tiene el pueblo mexicano para realizarla y lograr que cumpla con decoro el compromiso que libremente contrajo. Disolución social es el título de un documento dirigido ayer por el Consejo Nacional de Huelga y la coalición de profesores al Congreso de la Unión para sustentar la exigencia de derogación del artículo 145 del Código Penal. El pliego reproduce los términos de ese artículo que son los siguientes. 2 a 12 años de prisión y multa del equivalente de 80 a 800 dólares a quien, hablando, escribiendo o por cualquier otro medio, haga propaganda, difunda ideas, programas o normas de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado. Se perturba el orden cuando esos actos tienden a producir rebelión, sedición, azonada o motín. Se afecta la soberanía cuando pueden poner en peligro la integridad territorial, obstaculizan el funcionamiento normal de las instituciones o propagan el desacato de los mexicanos a sus deberes cívicos. Las mismas penas se aplican a quien por cualquier medio induzca o incite actos de sabotaje, subversión de la vida institucional, actos de provocación para perturbar el orden o la paz pública y al que realice tales actos. Si además estos constituyen otros delitos, se aplicarán también sus sanciones. La pena será de 10 a 20 años de prisión para quien realice actos de cualquier naturaleza que preparen material o moralmente la invasión del territorio nacional o la sumisión del país a cualquier gobierno extranjero. A continuación, el alegato universitario recuerda que el delito de disolución social se aprobó el 10 de octubre de 1941 para evitar actividades que afectaran la seguridad del país en situación de guerra. Y subraya que en los debates previos a la aprobación de la iniciativa presidencial, legisladores, juristas y editorialistas insistieron en que ese delito debería consignarse en una ley transitoria que desapareciera terminada la guerra. Entonces se argumentó también que un delito de esa naturaleza, por la vaguedad de sus términos, se prestaba a la interpretación arbitraria y analógica, al mismo tiempo que amenazaba la vigencia de las garantías constitucionales. Los temores fueron justificados, pues el delito quedó permanentemente en el Código y en 1950 se adicionó y se aumentaron las penas originales, con lo que se hizo imposible la libertad caucional para quienes fueran acusados de disolución social. El alegato expone cómo al aplicar el artículo 145 del Código Penal se violan los siguientes artículos de la Constitución. El sexto, referente a la libertad de expresión del pensamiento, porque castiga la manifestación y la propaganda de ideas como si éstas fueran patrimonio de determinadas naciones. El séptimo, sobre el derecho de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, con excepción de los que sanciona la ley de imprenta y el Código cuando tipifica la traición a la patria, la rebelión y la sedición, porque integra una figura delictiva que abarca otras y duplica sanciones. El noveno, sobre el derecho de reunión pacífica para objetivos lícitos, pues con el pretexto de mantener o proteger el orden y la paz públicos, se puede condenar a quien la autoridad considere que pretende perturbarlos, aunque no lo haga. Y el décimo cuarto, sobre la definición de la conducta delictiva de manera clara y precisa, sin términos equívocos, ambiguos o amplios, y prohibición de interpretaciones analógicas, porque dejan al arbitrio judicial y a las exigencias del poder público la aplicación de las sanciones. El Consejo Nacional de Huelga y la Coalición de Maestros Pro Libertades Democráticas señalan que por las anteriores y otras razones que exponen y expondrán en el futuro, la disolución social es una figura delictiva utilizable por el gobierno contra personas que disientan política o ideológicamente de la línea oficial, y concluyen Con un delito así, la razón de Estado prevalece sobre la defensa de los intereses de la sociedad y sobre la vigencia de las garantías individuales. Por otro lado, el Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria ha llamado una vez más a los estudiantes a reiniciar sus cursos el próximo día 17, y les recuerda que sus exámenes se iniciarán el 23 de este mes. Los permisionarios de la línea de autobuses México-Xochimilco, a instancia de los asesores jurídicos del movimiento, ofrecieron indemnizar a los familiares de los muertos y heridos en el accidente que el mal estado de uno de sus vehículos ocasionó en la curva El Caracol en Topilejo. Los afectados aceptaron el equivalente de 2.000 dólares por cada fallecido, 20 dólares semanales para cada herido hasta su restablecimiento y el pago de los gastos de curación. Lo anterior ha ocurrido hoy, 14 de septiembre de 1968.